Amigos, ahora les contamos que un hombre fue acribillado en un populoso sector del Cantón Durán, provincia del Guayas. La policía informó que el fallecido registraba antecedentes penales. Le propinaron varios disparos mientras conversaba con unos amigos a pocos metros de su casa. Ubicada en la cooperativa Valle de los Lirios, en la quinta etapa de la ciudadela El Recreo, en el Cantón Durán. Las heridas acabaron con su vida de inmediato. Solamente que han estado ahí y llegaron unas personas y les dieron unos tiros y ya. Nosotros pensamos que era una camareta. Sí, pensamos que era camareta, pero en sí ha sido bala. ¿Cuántas detonaciones escucharon más o menos? Como ocho. Sorprendidas. Sorprendidas, asustadas, porque aquí como están arreglando la avenida, de noche salen bastante niños a jugar. Claro, sí. ¿Una bala perdida? Claro, una bala perdida, ni Dios permite, imagínese. La Policía Nacional acordonó el sitio y levantó información de lo sucedido. Acciones que le permitieron allanar un domicilio y dar con uno de los supuestos responsables. La hipótesis que se maneja es probablemente por un problema de tierras. Indican que han llegado dos sujetos, uno, un ciudadano con machete y otro ciudadano con un arma de fuego. Saca el arma de fuego, inmediatamente realiza cinco detonaciones. Producto de estas detonaciones, aparentemente tenía el ingreso de dos proyectiles en el cuerpo. El fallecido fue identificado como Joseph B., de 24 años. Tenía pocos meses habitando en el sector y deja una pequeña en la orfandad. En cuanto a sus antecedentes, la policía manifestó lo siguiente. Tiene dos detenciones anteriores, es por robo y el otro por intimidación. ¿Sobre los asesinos, ¿serían del sector? Ahí sí no sé. ¿Cómo es la cooperativa? ¿Es peligrosa? No, la cooperativa es tranquila. ¿Para qué le vamos a decir? Informó Jorge Salazar.